La osteoporosis es una enfermedad que afecta a todos los huesos del esqueleto y consiste en una disminución de la cantidad y calidad del hueso, que lo hace más frágil y se puede romper más fácilmente, ya sea de forma espontánea o después de un golpe o caída. Aunque esta enfermedad afecta principalmente a mujeres después de la menopausia, también puede afectar a varones. La probabilidad de padecer fracturas por osteoporosis aumenta cuando hay antecedentes en padres o hermanos con fractura de cadera, también si se está muy delgado, si se fuma o bebe alcohol de forma intensa o por el uso habitual de corticoides. ¿Qué podemos hacer para prevenir la fractura osteoporótica? Llevar unos hábitos de vida saludables constituye la primera opción para prevenir. Seguir una dieta con una cantidad adecuada de calcio. Los alimentos que más calcio contienen son la leche y sus derivados, especialmente el queso. Aportar vitamina D al organismo que conseguiremos con una exposición de cara y brazos al lado. En caso de que esto no sea posible, deben tomarse suplementos de vitamina D. Realizar actividad y ejercicio físico de forma regular, caminar, bailar, gimnasia adecuada. El ejercicio físico mejora el tono muscular, el equilibrio y la agilidad. También suprimir el alcohol y el tabaco. O tomar medidas preventivas sencillas como una buena iluminación nocturna, suprimir alfombras, evitar superficies resbaladizas, ducha mejor que baño y con asiento, tener bien graduada la vista o usar zapatos con suela antideslizante. Estas medidas son importantes en personas mayores. En algunos casos se precisan tratamientos específicos para prevenir la osteoporosis, como en los pacientes que toman corticoides y en personas con especial riesgo. Consulta con el reumatólogo.